Sin ti mi vida no tiene sentido Soy como un barco sin timón Porque me falta el aire de tus besos Me vuelvo loco sin tu amor Siento que muero si te tengo lejos Quiero vivir junto a ti Noche sin luz, todo está oscuro Si me faltas tú, un día más Muero al pensar si al despertar tú no estás Noche sin luz, todo está oscuro Si me faltas tú, cuando de mí lejos estás Es mi tormento y mi cruz Cuando no estás es como un laberinto Ando perdido sin control amor Como estrellas en el firmamento Brilla en mis ojos de pasión Quiero tenerte por siempre en mis brazos Yo vivo y muero por ti Noche sin luz, todo está oscuro 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 Cuando de mí lejos estás Es mi tormento y mi cruz Noche sin luz, toda está oscuro Noche sin luz, todo está oscuro si me faltas tú Un día más, muero al pensar si al despertar tú no estás Noche sin luz, todo está oscuro si me faltas tú Cuando de mí lejos estás es mi tormento y mi cruz Noche sin luz